Y recuerden amigos que ya pueden ser miembros del canal y unirse, lo único que tienen que hacer es clic en este botón que dice unirse y en el primer nivel llamado Azrael Premium, ustedes van a poder obtener videos exclusivos, emojis personalizados, chat de envío, comunicación en redes sociales, menciones para miembros. En el segundo nivel llamado miembro poderoso, ustedes van a poder obtener, voy a estar recomendando su canal de YouTube, ustedes van a elegir el tema de mi siguiente video, van a tener videos exclusivos para miembros y menciones para ustedes. ¿Qué esperas? Únete y te prometo que te va a encantar. Y antes de comenzar con el video quiero agradecer a los tres miembros del canal, Felipe Allende Mayorga, Jorge Villegas y Matías A. Muchísimas gracias por el apoyo y les mando un fuerte abrazo desde acá, que tengan un excelente día. Muchas gracias. El día de hoy te voy a contar la verdadera historia del chupacabras, este animal que ataca a los animales de ganado como cabras y vacas. Mucho se ha especulado sobre el chupacabras. Algunos dicen que es un animal de otro planeta que por alguna razón se encuentra en nuestro mundo. Otros dicen que se trata de un animal genéticamente modificado y creado en algún laboratorio del mundo, pero ninguna de esas teorías es acertada. Entonces ¿de dónde proviene este extraño animal que succiona la sangre? La realidad es que el chupacabras es un animal que se escapó del infierno y él salió por el pozo del infierno ubicado en Yemen. Se trata de un cráter de 30 metros de ancho y 250 metros de profundidad. Este lugar es la prisión de los demonios y desde la superficie se pueden apreciar los lamentos de las bestias que hay ahí. Hasta el momento no se sabe por qué se formó este pozo, pero es posible que haya sido un temblor el que abrió este cráter. Y cuando eso pasó muchas bestias escaparon del infierno, entre ellas el chupacabras. Una cosa que nos confirma que evidentemente el chupacabras es una especie de demonio es que las personas que lo han visto se les ha manifestado de diferentes maneras. A veces se aparece como un vampiro, otros lo han descrito como un pequeño mono con garras y otros como un ser humanoide con traje plateado. Lo que verifica que en realidad el chupacabras puede cambiar de forma porque es un demonio. Sin embargo han pasado mucho tiempo desde que se dejó de hablar del chupacabras y por el momento nunca se ha vuelto a hablar más de él. Pero existe un rumor que afirma que esta criatura fue asesinada en el 2015 cuando se le sorprendió intentando comerse a unos animales. Fue aniculado por varios granjeros que estaban armados y que realizaron una limpia en el lugar para que su espíritu regresara al infierno. Fue aniculado por varios granjeros que estaban armados y que estaban armados y que estaban armados y que estaban armados. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!